Y vamos a arrancar con Santiago Nieto, Mauricio, ¿no? Santiago Nieto, la verdad es que sí sorprendió el día de ayer, no Santiago, sino su hoy jefe, que es el gobernador de Morena, Nayarit, el doctor Luis Ángel Navarro. Y es que así este personaje, el gobernador, de manera inopena y sorpresiva, anuncia que Santiago Nieto va a trabajar para el gobierno de Nayarit. Vamos a escucharlo. Gracias, señor. Estoy con él planteando algunas cosas que para mí es muy necesario. Reordenar las instituciones públicas, el manejo de los recursos, su transparencia y su vinculación a través de órganos de inteligencia que él conoce muy bien. Ya hubo... Santiago Nieto, asesor financiero del gobierno de Nayarit. Ese gobierno se ha destacado por tomar medidas, pues, vamos a llamarle así, no comunes. Por ejemplo, no sé, Mauricio, si sabes que este es el primer gobierno de Nayarit en completamente federalizar el gasto en salud. ¿No? Todavía algunos gobernadores de Morena todavía tienen presupuesto de salud y lo gastan ellos. Pero este gobierno fue el primero en entregarles todo el dinero de salud a la federación. Y esto, pues, es el primero y hasta ahora el único. Y ahora dice que va a ser contratado Santiago Nieto. Yo supongo que para investigar, ¿no? Pues lo que hizo Santiago Nieto financieramente, pues, a sus antecesores. Pero bueno, ahí está Santiago Nieto. Mauricio, tiene chamba de nuevo. Sí, bueno, independientemente de todo el escándalo de la boda, de las residencias y todo esto que hemos visto, que se ha escuchado sobre Santiago Nieto, lo que sí tiene mucha experiencia es en estos temas, ¿no? En el orden financiero y, pues, en el entendido de que lo que busca el gobernador es, como lo escuchábamos, ordenar las finanzas de las instituciones, la estructura financiera del Estado y también, pues, cumplir, pues, cabalmente con lo que dice la ley. Esto es muy importante porque luego también la ley es bastante rebuscada y en esta complicación es donde se buscan las excusas para no cumplir con la ley. Entonces, aquí lo importante es que se respete la ley, ¿no? Y que, bueno, pues, el dinero esté bien controlado en el Estado de Nayarit y que, bueno, pues, como dices tú, también, pues, se identifiquen, pues, los desvíos, todos estos manejos financieros del gobierno anterior. Cerrar los agujeros, taparlo para que ya no siga sucediéndose de esta fuga de dinero, dar con los responsables y, bueno, pues, seguir hacia adelante también en esta cuarta transformación que se va a implementar allá en Nayarit. Entonces, pues, en eso no se lo podemos discutir a Santiago Nieto. Santiago tiene esta experiencia muy clara en estos temas y, bueno, pues, es ya un pie que empieza a meter, ¿no?, de regreso ya en la 4T. Yo lo que no sé, y aquí sí voy a tener que ser abogado del diablo, es qué onda con esta ley que se aprobó para evitar la puerta giratoria. Porque, no sé si se acuerdan, el presidente aprobó una ley, impulsó y se aprobó para que los funcionarios que trabajaron en el gobierno no fueran contratados después de 10 años. Sí, pero entiendo que es la iniciativa privada, ¿no? No creo que aplique a los estados. No lo sé. Sí, no creo. No sé, no sé. Si esta ley le podría o le va a afectar a Santiago Nieto, o sea, no puede trabajar por 10 años Santiago Nieto. Uy, a checarita la ley. Y, porque, bueno, al final él va a ver delitos financieros, investigar en Nayarit, pero, bueno, pues, él tiene información muy fresca de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues, como que no sería, pues, no sé, no sé si entra en esta parte de la ley. Nada más lo dejo por ahí, porque, pues, es el problema de todos estos funcionarios. Pero hay que recordar esto, ¿eh? Es una ley aprobada para que no vayan... Voy a ver ese tema de puerta giratoria ahorita, porque, este, se aprobó 10 años y la verdad es que aparecen muchos, y, bueno, pues, al final, este, no, sí es en la iniciativa privada, Mauricio, ¿no? No pueden trabajar en la iniciativa aprobada durante 10 años. Así que, Santiago, ¡uf! Se salió. Y, bueno, es uno, ¿no? Es uno de los gobernadores, pero, fíjate lo que sí hay que tener mucho, mucho cuidado, es que Santiago, lo que sí está haciendo es estar replicando lo que han hecho otros exfuncionarios, exsecretarios de Hacienda, incluso en el esquema y el modelo neoliberal. Es más, esto ha sido hasta, recientemente se lo publicó, creo que Mario Maldonado García Soto, uno de ellos publicó sobre estos despachos que fundan, que crean los exsecretarios de Hacienda, ¿no? Exfuncionarios que justamente van y asesoran a los gobiernos. Uno de estos es el de Pedro Aspe, ¿no? ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. ¿Protego? Protego, ándale. Que se está ahí asesorando a los gobiernos estatales, pues, para refinanciar deudas, para, pues, conseguir recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde empiezan a utilizar esta información privilegiada para, pues, ayudar a sus clientes, ¿no? Esa es la parte en donde sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que no se utilice o se abuse de este esquema, como, pues, de alguna manera también han abusado los otros exfuncionarios, ¿no? Digo, no está mal aprovechar la experiencia de Santiago Neto, pero no, hay que tratar de no caer en esto, porque, ¿qué es lo que ha sucedido con Protego y todo esto? Que, al final de cuentas, no solo es la experiencia lo que ellos venden, sino también las relaciones políticas, ¿no? Lo que ellos construyeron siendo funcionarios se lo venden a los estados. Dicen, mira, es que yo conozco al de este banco, conozco al de Santander, al de Bancomer, qué sé yo, por citar nombres, y ellos te pueden refinanciar tu deuda porque yo la llevo bien con ellos. Entonces, eso es lo que hay que cuidar, ¿no? Entonces, en esa parte, pues, sí, hay que tener el ojo atento, pero yo no veo mal que se aproveche, porque, pues, lo que sí Santiago demostró es que supo darle orden a esta área que es muy importante, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, y si esto se puede replicar en otros estados, pues, adelante. Siempre cuidando los límites.